Vale, hola, me llamo Víctor, tengo 24 años, llevo perteneciendo a Cruz Roja desde que soy pequeño, me metí mi madre con 5 años, lo dejé cuando empecé la universidad y volví hace cosa de 4 o 5 años, me metí de educador en el grupo de vacacional para cuidar críos, de ahí me metí luego a la herida psicosocial, que es un equipo de respuesta inmediata de emergencia en el ámbito psicosocial, lo que hacemos es apoyo psicológico a la gente, luego me saqué el título de ata y en lo que es la Cruz Roja estoy en juventud, en socorros y en el tema de la herida y espero que dentro de poco en formación.